Formada el 16 de agosto de 2019, su formación compuesta en su programa de bailarines folclóricos tienen como inspiración principal la danza folclórica, el conocimiento popular de sus nuevos actores. El objetivo es reconocer al bailarín folclórico e incluirlo en cada uno de sus conciertos. Han recorrido la provincia y varios puntos de este país y han hecho el impacto de poder grabar su primera materialidad con las tifras. Y seguir concesando aplausos, escenarios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Gustavo, ¿estamos? Entonces así lo presentamos. Gustavo, Mariano, Matías, Monchi, Rubén son sonido ancestral. ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la plaza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!